Manuel Rocha lo van a hacer cubano, a los espías que ellos tengan, que Díaz Canel lo haga cubano. Y además nosotros tenemos que pensar como país pobre. Digan esto, ya pongan en el pasaporte cubano socialista, no digan más que el ciudadano cubano, ciudadano cubano socialista. Que ha durado más de medio siglo y que ha costado muchísimo a los cubanos. Entonces como es extranjero, pues ahora son invasores, también eso está ahí, eso está ahí, eso lo dice ahí, las lecturas no solo son literales. ¿Cuántas que hablamos es una ley de extranjería, una ley de migración? Y el mismo Teniente Coronel, el asesor jurídico de migración, había dicho ahí en su comparecencia en la televisión que faltaba la ley de ciudadanía, aquí está la ley de ciudadanía. Porque ahí habla de cómo se va a regular, cómo te vas a poder hacer, cómo vas a poder renunciar, cómo te tienes que identificar, a qué te acoges y a qué no te acoges como cubano o como extranjero. ¿Cómo lo puedes perder? Tiene 52 páginas, si mal no recuerdo, el PDF con la ley. Ahora, lo que trascendió, porque indigna, es que el presidente de ellos, Díaz Canet, que todo el mundo sabe que nadie lo eligió, el designado, o el ministro del interior, pueden quitar la ciudadanía. Oigan esto, y ahí viene ya, y hay veces de lo que tanto hablamos aquí, de la maldad del Estado como institución. La maldad de esa banda de criminales que se hacen llamar Estado, y más aún en Cuba, que primero, en su historia, lo que hicieron fue que enmarcaron un territorio. Le pusieron nombre, empezaron a censar a los habitantes de ese territorio, le dieron un número único de identidad, lo registraron, todo eso para cobrar impuestos. Y después, todo eso ha involucionado tanto, los hicieron nacionalistas. No, tu país por encima de todo, tu patria por encima de todo, el extranjero no tiene los mismos derechos que tú, porque usted fue el que nació aquí, y usted lo lleva todo, y lo mío primero, decían las laticas de Cimes, de la corporación Cimes, hoy de Gaesa, y todo ese sentimiento, y los yanquis para afuera, y los gusanos no los necesitamos, y son traidores a la patria, y todo aquello metido en medio, y la gente, no, yo tengo hambre, pero soy orgullosamente cubano, y yo me muero de hambre, pero me muero cubano, y yo soy cubano, y además soy revolucionario, y todo eso que ponían ahí, todo eso que te metieron en la mente, bueno, pues ahora de un plumazo, ponen una ley, y también te lo puede quitar, dos funcionarios no electos, dos designados, por ellos mismos, por la misma familia que en los últimos 65 años, te ha hecho creer, o le ha hecho creer a muchos, o le hizo creer a muchos, y otros nos hemos dado cuenta que no es así, que usted aunque sea pobre, sea orgulloso, pues nada, vive, del orgullo se vive. Yo le voy a hacer énfasis solamente en estas tres cosas, que es lo más, o sea, lo más malvado, malévolo que he visto yo, porque lo adjudica como Estado, y se creen en la legitimidad, el poder para hacerlo, el poder lo tienen porque tienen las armas, y eso lo van a hacer por la fuerza, entonces dice, ¿cómo se adquiere la ciudadanía? Por naturalización, por el presidente de la república, oigan esto, el presidente de la república aprueba la adquisición de la ciudadanía cubana por naturalización a los extranjeros que se encuentran comprendidos en los casos siguientes. Y aquí empieza este peligro de darle tratamiento de Estado legítimo a una tiranía como la cubana, porque ellos lo están haciendo basado en eso, en que para la Unión Europea, en que para la administración actual de los Estados Unidos, y en que para el mundo entero donde ellos participan, uno más a favor, otro más en contra, uno que critica más, otro que critica más, pero todos le dan categoría de país y de Estado, de país la tenemos, de Estado a la tiranía todos le dan, no hay un país que diga que Cuba no es un Estado, o que la tiranía no es el Estado cubano, todos le dicen Estado cubano, todos le dicen gobierno cubano, aunque después le digan dictadura, aunque le digan, pero le dicen Estado, y le dicen legítimamente gobierno, así le dicen todos los países del mundo, bueno, pues ahora hay que chuparse esta, porque fíjense lo primero que dice ese artículo, que el presidente le puede otorgar la ciudadanía por naturalización a un extranjero que resulte perseguido por sus ideales, ¿oyan esto? Y a los perseguidos por sus ideales, en Cuba los mete presos, ¿cuántos criminales? ¿Cuántos terroristas? ¿Cuántos narcotraficantes? ¿Cuántos estafadores? ¿Cuántos delincuentes? Que Cuba los puede hacer ciudadanos y ya, ahora son ciudadanos cubanos, ya tú no me puedes llamar, yo renuncio a aquella, ahora tú no me puedes llamar, ¿cuántos? Pero a los extranjeros que se han perseguido, según ellos, perseguidos por sus ideales fuera de Cuba, pues Cuba los puede hacer ciudadanos cubanos, o Cuba no, Díaz-Canel, resultar perseguidos por sus ideales o luchas por la liberación nacional, por el socialismo y por la paz, los derechos democráticos o actividades progresistas, progresistas del mundo, háganse cubanos, pero vamos a seguir, dice también, a los que alcancen méritos excepcionales en la defensa y apoyo a la revolución y al Estado socialista cubano, oye esto, a todo el que defienda la revolución en el mundo siendo extranjero, Díaz-Canel lo puede hacer cubano, porque ya, porque está en la ley y porque es su ley y es la que ellos van a poner y es la que van a hacer cumplir por la fuerza y es la que va a aceptar el mundo, porque si aceptan a Cuba como país, si aceptan a Cuba, si aceptan a la tiranía como gobierno legítimo, pues tienen que aceptar sus leyes, oigan esto, y qué va a pasar con una persona que esté fuera de Cuba, porque después vamos a ver cómo también la puede quitar, lo que trascendió más es cómo la puede quitar, pero así es cómo la puede dar, a los perseguidos del mundo, háganse cubanos, mientras sea perseguido por ser social, los que siendo fieles y leales a los principios y valores reconocidos en la Constitución, presten un servicio distinguido a la República de Cuba, ahí está, Manuel Rocha, lo van a hacer cubano, al espía Manuel Rocha, lo van a hacer cubano, mira qué fácil, a los espías que ellos tengan, a los, a la, a Manu Pineda, allá de España, ya no es eurodiputado, que haga cubano, que sea cubano, que Díaz Canel lo haga cubano, y él va a ser cubano a quien le dé la gana a él, porque son sus parámetros, y es su ley, baja ahora Manolo, D, otros que considere por su trascendencia social, económica y política, cualquier multimillonario que ellos tengan relaciones con ellos, los Rockefeller, los que tengan relaciones con ellos le van a decir, vengan, háganse cubano, le vamos a tocar la ciudadanía cubana, después ustedes si quieren, pero tenemos que llenar la revolución de hijos ilustres, fieles, y por su trascendencia política, económica o social, imagino que toda esta gente de People Forum, de Codepink, imagino que toda esa gente van a ir para allá a hacerse cubano, porque Díaz Canel los puede hacer cubano, así que ahí lo vieron, no es solo que la puede quitar, es que también la puede dar, La pérdida de la ciudadanía cubana es el efecto jurídico que causa el incumplimiento de algunos de los requisitos establecidos para adquirir o mantener esta condición, o sea, usted es ciudadano cubano, pero decide el Estado, decide el presidente, decide el ministro del Interior si lo puede mantener o no, tú naciste en Cuba, pero eso no te hace cubano, tú tienes que portarte bien, si no te la quito, tú no te puedes oponer, si no te la quito, tú tienes que ser socialista, si no te la quito, digan esto, ya pongan en el pasaporte cubano socialista, no digan más que eres ciudadano cubano, diga ciudadano cubano socialista, porque el que tenga pasaporte, el que tenga esa ciudadanía, que ellos le otorguen, va a ser un mérito por socialista, va a ser un mérito por defender a la tiranía, porque así te lo dicen, ¿cómo te lo dan? Ahora aquí, ¿cómo te lo quita? Ahora, causas para perder la ciudadanía cubana, vean esta locura, a nivel de ley, todo lo decía un tipo de un plumazo, causas para perder la ciudadanía cubana, a, adquirir la ciudadanía cubana, en fraude de ley, bueno, fraude de ley, es que te la dé el presidente, eso no es para nada legítimo, bueno, los ciudadanos cubanos, por naturalización, que encontrándose, en el extranjero, aquí vienen, ahora van a hacer un censo, de quién quiere ser cubano o no, no ratifiquen, ante la oficina consular cubana, baja, correspondiente, su voluntad de mantener, la ciudadanía cubana, conforme a lo establecido, en el artículo 25 de esta ley, tienes que ir corriendo al consulado, a decir, eh, mira, yo me hice cubano, aunque no he ido más, pero manténme ahí como cubano, es lo que te está haciendo, un llamado, a un censo, vamos a ver quién quiere, ser cubano y quién no, de los que lo pidieron, en el artículo 55.1, ellos describen una causa, de privación, de ciudadanía cubana, y miren esto, es causa para ser privado, de la ciudadanía cubana, alistarse, alistarse, ser parte, pertenecer, a cualquier tipo, de organización armada, con el objetivo, de atentar, contra la integridad territorial, del estado cubano, sus ciudadanos, y demás personas, residentes en el país, o desde el extranjero, realizar actos contrarios, a los actos de intereses, políticos, económicos, y sociales, de la República de Cuba, así que ya tú estás viendo, este programa ahora, ver el programa, de Manuel Milanés, ellos lo consideran, desde el extranjero, desde dentro de Cuba, realizar actos contrarios, a los actos de intereses, políticos, económicos, y sociales, de la República de Cuba, siempre que así se considere, por la autoridad, de ciudadanía, correspondiente, así que ahora, los dos mil, que están viendo este programa, dos mil y pico, dos mil, entre todas las plataformas, que lo están viendo ahora en vivo, usted puede ser sujeto, a que le quiten la ciudadanía, de Azcarrera hará, dos mil decretos presidenciales, para todo el que está viendo en vivo, este programa, ahora quitarle a la ciudadanía, los más de mil, que se han alistado al CPEGA, por supuesto, ellos no tienen acceso, a esa lista, la mayoría no sabe, quiénes son los otros, que están en CPEGA, los que se conocen, es porque hay grupos, y porque ya se conocen de antes, siempre se dijo, y se dice, incluso en el link, si usted teme, porque algún día se sepa, que usted está participando en esto, no se enliste, bueno, ahí lo están haciendo, a la medida, que organización hoy, de la oposición, reconoce abiertamente, que tiene un ala militar, CPEGA, yo no conozco otra, que reconozca abiertamente, que tiene un ala militar, yo no conozco otra, que diga que está entrenando y tal, sí, pero que diga abiertamente, no, mira, esta organización, tiene un ala militar, yo no conozco otra que CPEGA, y están haciendo una ley, para asustar a los que se sumen a CPEGA, así lo asumo yo, tú no lo ves así, claro que no te van a decir, en otros lugares, que este artículo, puede estar hecho, para asustar a los que, a los que se afilien a CPEGA, porque los otros lugares, están diciendo, que CPEGA no hace nada, que CPEGA no funciona, que CPEGA es un alarde, claro, claro, bueno, pero ahí está, es un artículo, del 55.1, y también dice que todo, y también dice que todo, es que haga algo, porque no se van a quedar fuera, los pacifistas, no es que los pacifistas, se van a quedar fuera, es que ellos reconocen enemigos a todos, y es un reconocimiento, de que es lo que más les duele, y es un reconocimiento, de que es lo que más temen, por eso el tweet de Díaz Caner, acusando a CPEGA, y acusando a este servidor, con nombre, por eso los titulares, esgrama, por eso los programas en televisión, por eso los confilo, por eso gente que le han pagado, lo han torturado, para que digan, que tienen vínculo conmigo, o que nosotros le pagamos, por eso, pero porque viene atrás una ley, y ya la ley es que te pueden quitar la ciudadanía, entonces nosotros no le hemos dicho, nosotros no le hemos negado a nadie, las presiones, y esto está empezando, a medida que se pega, muestre más fuerza, más radicales van a ser ellos, y a medida que se pega, muestre más poderío, más radicales van a ser ellos, así que, yo creo que, todo el que está, todo el que está dudoso, lo que tiene es que revisar, todo el que está dudoso, lo que tiene es que revisarse, ya llegó el momento, recuerden que siempre hay, esa analogía, de que tú vas en un carro, me pasó a mí con los Marlins, tú vas en un carro, a 60 kilómetros, y todo el mundo va riendo, así que linda, la viste, el paisaje, somos amigos hasta la muerte, subiste a 80, y hay quien, se preocupa, pues espérate, va un poquito rápido, va a 120 millas por hora, y muchos, la gran mayoría, en todos sus derechos, te puede decir, espérate, yo no me voy a matar por ti, para aquí que yo me bajo, así que, se pega, está cogiendo velocidad, se pega, está cogiendo velocidad, vamos a ver qué pasa, vamos a ver los pasajeros, algunos se han bajado, y muchos otros se han montado, vamos a ver qué pasa, cuando vaya ese tren, que vaya a 120, 130 millas por hora, los que se queden, son los que van a llegar, no con alarde, ni con gritería, es lo que se queden, no lo que se bajan, y se suben, no lo que se montan, en toda la guagua, no, no, lo que se queden, lo que están ahí, lo que no miran para más ningún lado, porque entendieron que es esto, y que lo otro es distracción, esos son los que están, los otros que sigan mirando por la ventana, o sigan gritando, yo soy, pero soy de todo, el que es de todo, no es de nada, es el que se quede, el que está, el que se mantiene, y ese, por supuesto, tendrá el premio, no de los humanos, sino, de sentirse bien, porque hizo lo correcto, y que se mantuvo, porque tuvo fortaleza de carácter, ellos, están armando este muñeco, porque saben, que es muy probable, que haya una rebelión en Cuba, y saben, que es muy probable, que en una rebelión en Cuba, participen cubanos, que no viven dentro de Cuba, y si ellos, pueden antes, retirar esa ciudadanía, para alegar una invasión, desde el exterior, financiada por la CIA, financiada por el gobierno, en los Estados Unidos, el imperialismo yanqui, nos ataca con mercenarios, ellos lo que están montando, ese show, porque entonces, no serán cubanos, entrando a Cuba, serán extranjeros, porque ellos, ya lo van a catalogar, de extranjeros, entonces, claro que va a haber, países que van a decir, mira esto, se le colaron, pobrecito, no se meten con nadie, y otros van a decir, es verdad, invasión, cubanos invaden a cubanos, oigan esto, o extranjeros invaden a cubanos, mercenarios extranjeros, aunque tú hagas nacido en el cerro, aunque te digan Manolo, ahí en la esquina de Cruz del Pario, de Arbería, no, no, usted es extranjero, se hunde al canel, entonces, como es extranjero, pues ahora son invasores, también eso está ahí, eso está ahí, eso lo dice ahí, las lecturas, no solo son literales, literal dice, que si pertenece a CPEGA, te quitan la ciudadanía, eso sí lo dice, literal dice, que si pones un tweet, que ellos lo consideran, desestabilizador, te quitan la ciudadanía, literal dice, que si pones un cartel, una valla, que está de moda ahora las vallas, por fin, ¿quién está ganando? hay como una guerra ahí, espero que los buenos, espero que los buenos, porque hay buenos y malos, irregulares, espero que los buenos estén ganando, bueno, pero, hasta por eso, no, mira, me quitaste una valla, que decía que era socialismo, ahora dices que no hay comunismo, que no hay socialismo, no, también te quito la ciudadanía, porque Díaz Canela andará, con un papel diciendo, eres ciudadano o no eres ciudadano, tú sí eres, tú no eres, a ti sí te lo doy, tú me caes bien, a ti te la quito, no, a ti te la recupero, me equivoqué, fulano te la quito, yo te la devuelvo, fíjense qué nivel de locura, y a qué nivel de metástasis, ha llegado el totalitarismo, en esa tiranía, narcisista, egoísta, ladrona, mafiosa, ne trading de la otra walla, która en la zona humanísima, необход기는 de la otra walla, entre la otra walla, una llave de metstatus, y la una romana, y la un problema, y la una de las malas,